Que la presencia de Dios te llene en este día, que su luz te dé claridad para que puedas decidir según su voluntad, que la tristeza y la confusión salgan de tu vida para siempre, porque el Señor es tu guía y protector. En Santiago capítulo 1 versículo 17, en la nueva traducción viviente dice Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Cuando entendemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos llegar a experimentar de bueno en esta vida es un regalo de Dios, somos realmente libres y felices, sabiendo que hay un Padre y Creador de todas las cosas que está interesado en nosotros. Nuestra familia, padres, hijos, hermanos o amigos fueron creados para que juntos podamos disfrutar de todo lo que el Señor nos da. Fue, es y será Dios la fuente que produce todas las bendiciones. Por eso, cuando ponemos a Dios en primer lugar, reconociendo su grandeza y honrando su palabra, Él puede gobernar cada aspecto de nuestra vida. Puede traernos las bendiciones que necesitemos, nos corrige, nos enseña, nos guía y nos ayuda. Deja a Dios como tu principal fuente de bendición y sabiduría. Ámalo sobre todas las cosas, porque Él te amó primero y te dio todo. Él envió a su Hijo para pagar por todos nuestros errores, perdonarnos y darnos vida eterna en Jesús. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, gracias por enseñarme que todo lo bueno y perfecto procede de Ti. Gracias por darme la vida y todos los regalos que puedo disfrutar en ella. Te adoro sobre todas las cosas, porque nadie me ha amado tanto. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.